Hola, me llamo Eduardo Glienmo, uno de los dueños de Captain Knuckles, nuestro negocio hace una semana aquí en Texas. Nosotros inicialmente comenzamos en Maracaibo, Venezuela con una pizzería, con mi otro socio que es Eduardo Leal, también mi cuñado. Son 14 años ya más o menos de experiencia que tenemos con pizza y ahora, bueno, decidimos abrir el negocio aquí en Texas. También vendemos aparte ensaladas, tenemos tacos, nachos, todo muy rico. Los invito oficialmente a que vengan y lo prueben, estamos en el patio de la Meizo, cuando quieran. Rent to Home desde la primera vez que fuimos, fue como un proceso de información constante, ¿me entiendes? Retroalimentada, o sea, ellos nos preguntaron, ah, qué quieren vender, cuánto años de experiencia tienen, como para ver qué productos podrían ofrecernos, qué no. Y así fue, o sea, lo que ya decidimos oficialmente, como los productos que íbamos a utilizar dentro del carrito, la medida del carrito y todo esto, fue un proceso realmente fácil. Alrededor de tres semanas, un mes más tardar, recibimos nuestro carrito. El proceso en la inspección, que a muchos les preocupa, fue súper rápido. Pasaron todas las pruebas, ¿me entiendes? Que es lo que uno busca, ¿me entiendes? Una empresa que te dé como garantía al final de que todo esté bien, ¿me entiendes? Según la ley. ¿Recomendaría ese rento en otras personas? Sí, lo recomendaría 100%. El proceso siempre fue claro, preciso. O sea, después que nosotros les dijimos a qué nos queríamos dedicar, ellos siempre dijeron, ok, estos son los equipos que ustedes pueden necesitar. Les parece bien, siempre como teniendo ese feedback con nosotros. Y ya después de que llegamos a un acuerdo, todo fue súper rápido, en verdad, todo súper rápido. En un mes ya lo teníamos, así que para nosotros eso es tiempo récord. O sea, escuchando con previa como consulta a otras empresas, así que súper, súper.